y peñarol clasificó para octavos de finales de la copa libertadores de américa eso es bueno es muy bueno pero lo que más me llamó la atención es el barullo exagerado que gran parte de la hinchada principalmente en las redes sociales porque yo vivo en san paulo yo no estoy ahí para ver principalmente en las redes sociales ha hecho están en éxtasis saltitante delirio colectivo una alegría desacervada exagerada más allá de las emociones ahí yo quedo pensando en un grupo donde tenía atlético minero caracas y rosario central justifica toda esa alegría sea que peñarol con la grandeza porque quien entró en este vídeo quien está viendo este vídeo en este momento entiende reconoce y sabe la grandeza del club atlético piñarol ustedes creen que peñarol no tenía obligación de pasar de grupo en un grupo mediocre meca 13 como ese pero es evidente que tenía obligación de pasar y pasó y pasó ahora a partir de este momento que la cosa se pone un poco más complicada se pone más complicada pero piñarol tenía obligación de pasar catastrófico y vergonzoso sería si no pasara de grupo ahí sería un desastre ahí sería terrible pero me sorprendería no pero sería frustrante sería terrible yo creo que piñarol tiene un buen cuadro tiene un técnico más o menos un buen cuadro y que puede de repente hasta pasar de octavo de final es por sorteo no sé cuál será el rival cierto que ellos están locos para que sea nacional porque será porque será no será un tiro del pie o porque los dos rivales puede ser peor no sé cierto es que no importa quién sea rival tanto para peñarol como para nacional está clasificado tiene que ir para arriba de quien sea y dependiendo rival el favoritismo puede ser de nacional o de peñarol o del otro pero cierto es que ninguno de los equipos uruguayos es equipo chico son equipos grandes y en un grupo como ese que estaba peñarol así como de nacional también pero en un grupo como ese que estaba peñarol peñarol tenía obligación obligación de clasificar no entiendo ese delirio ese entusiasmo desacervado exagerado por encima de aquello que realmente representa porque había gente que inclusive hay gente que inclusive muchas veces se conforma con clasificar a una sudamericana donde considera importantísimo la sudamericana por favor gente un equipo uruguayo de los grandes como peñarol como nacional tiene obligación de pasar de grupo en la copa libertadores de américa olviden ser sudamericana libertadores de américa eso competición grande y peñarol tiene la oportunidad pasó de grupo yo sé que después de cuántos años fueron años de vergüenza algunos sin participar como hubo caso gente por favor peñarol tenía obligación creo que ese delirio es exagerado es exagerado debería ser quedado con mayor naturalidad y peñarol ahora que se se prepare claro para la próxima etapa de la libertadores y el hincha menos hincha menos no hicieron nada de extraordinario simplemente pasaron de grupo en un grupo absolutamente normal es eso